Estoy seguro de que muchos de vosotros vais a comprar ese Final Fantasy Type 0 HD simplemente para jugar a la demo de Final Fantasy XV. Atención porque hay nuevas imágenes de lo que vamos a poder ver en esa demo y la verdad es que luce de una forma espectacular. Cada vez se acerca más el momento, la llegada de ese Final Fantasy Type 0 HD el próximo mes nos dejará además esa esperadísima demo de Final Fantasy XV que no es otra que la llegada de la saga a la nueva generación de consolas. Lo que estamos viendo son las nuevas imágenes que ha distribuido de manera oficial Square Enix sobre este Final Fantasy XV. Concretamente, estas capturas han sido sacadas de la parte jugable de la demo que podremos disfrutar los que compremos Final Fantasy Type 0 HD. Recordemos que Final Fantasy XV se lanza en PlayStation 4 y en Xbox One. Hasta el momento sigue sin fecha de lanzamiento confirmada y actualmente, según dice su compañía, está al 60% de desarrollo. Es decir, con este último dato, podemos asegurar que este 2015 no será el año en que aparezca Final Fantasy XV. Al menos el próximo mes podremos disfrutar de esa demo que, por cierto, ya se ha confirmado que dicha demo no va a alcanzar los 1080p de resolución nativa con 30 frames por segundo que es el objetivo que tiene el estudio para la versión final de Final Fantasy XV. Desde Square Enix piden calma a los jugadores. En cualquier caso, veremos cómo se desenvuelve dicha demo el próximo mes. Hasta entonces, aquí tenéis las últimas imágenes que han aparecido.